TV, el espacio diario con más noticias del partido de Maipú. Prontos centenares de maipuenses estarán representando a la comunidad de los nuevos Juegos BAN 2014. Entre ellos están los abuelos, que vienen disfrutando diversos torneos, como los de Tejo, para que de allí salgan los deportistas que llevarán la bandera de deportes de Maipú. Los invitamos a ver este informe sobre cómo se van preparando. Yo me llamo María Rosy Barra, estoy jugando al Tejo, compartiendo este hermoso, con todas mis compañeras, este hermoso lugar, que es muy lindo, y para nosotros es una recreación. Yo soy Josefa de la Vega, estoy aquí compartiendo este hermoso torneo, que son los torneos bonaerenses, y pasando un hermoso día. Yo soy Mabel, nos va muy bien, hasta ahora hemos ganado, esperemos seguir ganando, las chicas creo que también han ganado. Estamos jugando la clasificación. Es hermoso participar, porque te encontrás con tanta gente, te haces amigo de muchísima gente, entonces es hermosísimo. Yo hace 10 años que estoy jugando, así que ya he viajado bastante. Para mí todos los lugares son bonitos, la pasamos muy bien, pero voy a nombrar algo en especial, fue Rauch, que la pasamos todo el día, jugamos a taba, ellos jugaron a tejo, pero también hubo toda clase de disciplina, muy lindo, bailamos, divino, divino, la verdad bárbara, el compañerismo, todo, que eso es importante. Para darte las gracias por haber venido a hacernos esta nota, y bueno, y saludar a Rubén, que nos aguanta a todos los abuelos, sé mucho, muchas gracias. Para mí es la primera vez, me entusiasmaron, y bueno, vine para probar, es realmente un grupo muy lindo, nos divertimos mucho, y bueno, esperemos a ver cómo vamos a andar. Lo que más nos gusta es el pasar el día entre todos, que es prácticamente una familia grande que hemos formado, a la cabeza, por supuesto, Rubén, que es el que nos manda, no nos manda, sino nos junta para un torneo de tejo donde es mixto. Bueno, de acá va a surgir un ganador, consagrar una pareja donde va a ir a los torneos bonaerenses 2014. Esto es organizado por los municipios, la sección de deportes. Agradecerle a Marruedo, que es realmente el que organiza y el que está. Nosotros solamente venimos, jugamos, compartimos el almuerzo, charlamos, compartimos el mate, y pasamos realmente un día muy agradable, así que muchas gracias, y esperemos que tener suerte. Es un día especial para nosotros, porque ya te vuelvo a repetir, es una familia grande que se ha formado a la cabeza de Rubén Marruedo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Municipio de Maipú Secretaría de Cultura, Educación y Turismo Presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en concierto. No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 8 años, trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. Atención mamás, estos son los cuidados contra la bronquiolitis, lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la lactancia materna, no exponer a los niños al humo de cigarrillos, mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan, tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. La Secretaría de Salud y Exxon Social recuerda a todos los afiliados a PAMI que las recetas se realizan de un día para otro, exclusivamente en los CAPS y las unidades sanitarias. En esta nota, la doctora Mariana Galarraga amplía todos los detalles de la nueva normativa que está vigente. Las recetas que antes los abuelos las retiraban en el hospital se tienen que acercar a los CAPS. Cualquier médico puede hacer las recetas de PAMI. Las recetas van, las retiran en los CAPS o las se hacen directamente en el CAPS, de un día para otro. O sea, van hoy, dejan la receta que necesitan y mañana la retiran. En el hospital no se tienen que acercar más a retirarlas, sino al CAPS de cada barrio. Primero que son cinco bocas donde se están retirando recetas en vez de una que antes era el hospital y a su vez que cada abuelo tenga más cercas las recetas. No se tenga que ir, por ejemplo, a alguien de Vanelli o de Villa Italia que le queda lejos, hacia el hospital. Capaz que a tres cuadras tiene una sala y las pueda retirar ahí. La primera semana fue de mucha confusión, ya que el PAMI brindó una información incorrecta. Pero bueno, a medida que fuimos dando información, se fue tranquilizando todo y ahora estamos muy ordenados y los abuelos se están acostumbrando a ir a los CAPS. Le pedimos a todos que sean previsores, porque imagínense que se hacen más de 4.000 recetas por mes. Entonces, tenemos un gran caudal que todo no se puede hacer inmediatamente, lleva una organización. Somos pocos los médicos que firmamos dentro del público. Después en el privado cada cual lo maneja como quiere, pero en el público somos pocos. Entonces, bueno, que por lo menos dos o tres días antes de que se le termine la pastilla, vaya a hacer la receta. Bueno, invito a todos los abuelos a que se acerquen al CAPS de cada barrio a retirar la receta y si quieren poder hacerla ahí, que estamos mucho más cerca de cada uno de ustedes. Por eso se están haciendo los cambios. El municipio quiere ayudarlos. ¡Suscríbete al canal! Te agarran de este lado, te agarran de este lado. Te ponen una plaquita. Saca como una radiografía. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! No, no duele para nada. No es incómodo, es rápido. 10 minutos o menos. A mí se me pasó volando. Gracias a Dios te lo podés hacer gratis. Sacás un turno, te presentás a la hora que te citan y listo. Hacerse la mamografía es prevenir. Quererse uno y querer la vida, que es lo más grosso. Si no te haces la mamografía es porque no te querés. Es simple, cortita. A mí me gustaría ver a mis hijas recibidas, casadas, disfrutar mis nietos y tener una vida tranquila el día de mañana. Todo se puede prevenir. Es sencillo, los medios están. Si tenés más de 45 años, hacete una mamografía. 9 de cada 10 mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. 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 Porque aún te amo y sigo enamorado Lo que no haría fue volverte a besar Y a tu lado poder despertar Porque aún te amo Mentiría si dijera que sin ti la vida Sigue igual Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Youtube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!